Música Para que vean que no estamos jugando, el primero, boom, hicimos bingo ahí, está bien, pero el primero ya ganamos, no estamos jugando ¿Eh? ¿Eh? Mi gente de Monterrey, gracias por el apoyo ayer en la feria, ahorita vengo de bajarme ahí en el evento del CAM de sorpresa, me trepese, aprendió eso, saludos también al Jera que ahí estuvo cantando, esperen cosas con el género mexicano y preguntan, les gusta esta combi, a mí me gusta, David Bowie